Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de accesoperu.com Ya saben que accesoperu.com, ponen accesoperu.com y ahí les sale nuestro sitio web Muy bien, hoy vamos a aprender algo muy sencillo Tenemos una página web y queremos modificar esta foto, cambiar este texto y también este Y van a ver que es muy fácil, simplemente nos dan la ruta donde tenemos que entrar Aquí el coordinador de desarrollo, los datos de acceso, los ponemos acá e ingresamos Una vez que ingresamos hay dos opciones pero ahora estamos usando el WP8 Este software como ya saben ustedes es un software muy antiguo Su última actualización fue el 2015 pero lo seguimos usando porque todavía funciona Ya un día dejará de funcionar y tendremos que cambiarlo Vamos a editar la página index, o sea esa que estamos mirando ¿Ven? Esta Y lo que queremos cambiar es este gráfico y este texto y ponerle aquí un poco más de texto Para hacerlo entramos a editar el index Muy bien Y luego vamos a ver que aquí dice Lorena y yo le voy a poner Lorena aprendiendo Lo que hago es grabar y luego cuando voy por acá voy a ver que aquí va a aparecer ese texto Así de fácil es cambiar el texto ¿Ya? Ahora Acá dice servicios Para este ejercicio quiero que diga nuevos servicios Así que entro acá y busco y ahí dice servicios Así que le pongo nuevos servicios Actualizo y veo que allí ya está Ahí perdón, tengo que actualizar Nuevos servicios ¿No? Ahora quiero cambiar este gráfico Entro nuevamente allí Y para cambiar el gráfico lo primero que tengo que hacer es darme cuenta De que es el tercero que es este de acá ¿No? Dice website Yo lo voy a poner ahora Voy a subir una imagen Y que es el faro Muy bien Entonces lo que tengo que ver Para cambiar esa imagen ¿No? Esta Es botón derecho Sobre la imagen ¿No? Un ratito No sé por qué no funciona A ver Ups ¿Algo pasó? Ahí No Parece que Ah, ok Como estoy grabando un videotutorial Algunas opciones se desactivan Vamos a poner una pausita al videotutorial ¿Ya? Muy bien Ok Vamos a cambiar esta imagen ¿Ya? La primera No queremos que sea un gato Sino un paisaje Así que entramos Botón derecho Y ahí dice propiedades de la imagen Vamos a clic allí Y aquí nos sale la ruta de la imagen Pero para eso Tenemos que primero subir la imagen ¿No es cierto? Así que cerramos Esto Bueno Si podemos entrar aquí por ver servidor Hay dos modos Este sería el primero Vemos La carpeta Imágenes Que es donde estamos Y hay una carpeta Proyectos Y si regresamos Vemos que aquí dice Imágenes Y proyectos ¿Ok? Pero mejor vamos a mirarlo Por otro lado Primero ¿Ya? Acá dice archivos FTP Yo puedo entrar A los archivos De este diseño Y aquí los veo Uno por uno ¿Ven? Estos son Hojas de estilo Y HTML Que están ahí No sabemos por qué Pero ahí están Y aquí están las carpetas Y aquí está la carpeta Imágenes Podemos entrar Y hay una carpeta Proyectos También podemos ver Las imágenes que hay ahí A ver Si Son imágenes muy grandes Entramos a proyectos Que es donde dice Que está la imagen Que nosotros vamos a cambiar ¿No? ¿No? A ver La imagen que vamos a cambiar Es esta Propiedades de la imagen Y dice Imágenes proyectos Gato 002 chico Y vemos que aquí está La podemos mirar Ahí está Y queremos reemplazar Y queremos reemplazar esa Por una imagen Que tiene que tener 200 por 200 En este caso ¿Cómo lo sé? Bueno En realidad lo sé Porque acá dice ¿Ven? Ancho 200 Alto 200 Muy bien Pero para eso Necesito primero la imagen Y quiero que la imagen Sea esta ¿Ok? Así que abro mi Abro mi Un editor de imágenes Que yo voy a usar ahorita El Paint Porque no quiero esperar tiempo Voy a abrir La imagen Busco la imagen Que creo que es El faro ¿Dónde está? Lo veo Acá Ok Ahí lo tengo Pero cambiar tamaño Le quito Que mantenga la relación Porque ahorita se va a deformar Un poco No importa Porque este es un ejercicio ¿Ok? Acepto Y me queda mi imagen Perdón Algo hice mal 2000 le habré puesto Ah no Porcentajes Ok Hay que ponerle pixeles ¿Ya? 200 por 200 Y le voy a aceptar Y ahora me queda Una imagen chiquita Me da deforme Pero ya no importa Archivo a guardar como Esto se va a llamar Faro Faro Guión Ch Ch De chico Le digo guardar Muy bien Ahora vuelvo acá Y vuelvo A donde estaba Voy a cerrar Quiero cambiar esta imagen Botón derecho Propiedades de la imagen Y voy a entrar a proyectos Dentro de imágenes Porque ahí He subido la imagen ¿La subí? No la he subido Así que he entrado a proyectos Veo que no está Upload Ah perdón Selecciono el archivo Busco la imagen Se llama Esta Farochi ¿Si? Le doy Upload Ya subió La busco Aquí está Farochico Le doy click Muy bien Ok Ahora voy por acá Y grabo Me voy a ver Cómo me quedó Actualizo Y ahí está Claro que le falta algo Porque cuando le doy click Me sale el gato todavía Así que lo que tengo que hacer Es No logro salir de este gato A ver Una imagen muy pequeña Ya está Así que Bueno Para comenzar acá No voy a ver si hay gato Sino miraflores Así que voy a editar O el faro lo voy a poner Y ahí donde dice un gato Le pongo El faro Ahora Cómo le cambio la imagen Que está adentro Puedo hacer lo siguiente Botón derecho Propiedades de la imagen Y acá dice vínculo Y veo que está llamando A gato 2 Pero yo quiero que llame A la imagen grande Así que dentro de la carpeta Proyectos Le doy seleccionar un archivo Para traerme la imagen grande Del faro Que es esta Lo voy a abrir Lo Upload Lo subo Y veo Que aquí está El faro Le doy clic Ahí lo veo No, no, no No, perdón En el vínculo era Así ahí está Bien Ya está muy bien Ahora le doy ok Le digo Grabar Y cuando voy a mirar la página Y le doy clic en ese gráfico Voy a ver que Me aparece el faro Y amigos Ya aprendieron a cambiar El texto A cambiar la imagen Que era lo que quería Que lográramos hoy Espero que este video Tutorial de Accesoperú.com Les haya sido útil Chau Chau Chau